Nos encontramos hoy en Teotihuacán, estamos en el día de Navidad, bueno Nochebuena, Pueblo Mágico Estamos en Nochebuena y venimos a ver los adornos navideños, nos dijeron que estaban muy bonitos ¿Tú qué opinas? ¿Ya viste un poquito? Sí, la verdad que está bien bonito y bueno, se siente el ambiente navideño, así me gusta Bueno, vamos a dar una vuelcita aquí por Teotihuacán, Pueblo Mágico, hoy en Nochebuena Pueblo Mágico Pueblo Mágico Pueblo Mágico Ah, miren el clásico túnel de... Túnel de luces Ah, vean Ahí mira, ahí están los Reyes Magos Ahí está, vamos a seguir dando la vuelta, de aquí al lado está el medio corazoncito, ahí Ahí está un trinero del Santa, la piñata, la esfera, muy cerca de la Colman, aquí donde la feria de la piñata Y... ¿Qué más hay? Bueno, las letras, vamos a ver, vamos a ver las letras mágicas Teotihuacán Dice ahí Comenten si en su aldea o población ya adornaron, cómo están, compartan fotos Y... Sí, les quedó muy bonito Ahí está el mono de nieve Y el arbolito hay que... se puede... se puede pasar al interior Y... Miren, acá te puedes meter al... Miren, acá te puedes meter al... al trinero de Santa Sí, sí quedó, quedó bonito Vamos a seguir dando la vuelta aquí Música con todo, mayonesa, ¿qué es el chile? sin chile es complicado de hacerlo no crees, en otros países no saben hacerlo más bien porque no saben que se tome así no lo sé, los chicos no sabían hacer esto ahí en Moctezuma le ponen un cachito de mantequilla antes sí, igual luego por aquí ya lo preparan así ajá ¿picante? no no, no a ver, mire ahora hago aquí la primera mordida niño, muérdele muérdele cerqui ajá ajá miren aquí está la fuente de danzante ah, se ve bien chida y el regalito, ya se tomaron por ahí la foto con el regalito de este lado todos y bueno, ya casi estamos acabando de recorrernos es muy grande pero sí está, está bonito, está arregladito ya estamos tomando las fotitos en el mono de nieve ahí anda E.B. Junior, voltea o alguien dejó su agua aquí o alguien dejó su agua aquí el kiosquito bueno pues nos la pasamos muy bien vamos a despedir este video, espero que les haya gustado el video ahí está tomando Cari y sus fotos, ven, vamos a despedirnos de los seguidores adiós nos vemos en el siguiente video en el siguiente video despídete de los seguidores ya nos vamos hasta luego, feliz navidad vamos a despedirnos